hola a todos me habéis estado preguntando que dónde podéis conseguir o dónde podéis descargar este tipo de cajas para las bolas o esferas de navidad así que he pensado en hacer este vídeo para enseñaros una manera de diseñarlas en el programa de siluete estudio estoy segura de que os va a encantar así que vamos allá bueno pues ya estoy en siluete estudio voy a comenzar con el diseño de las cajas y vamos a ver dos ejemplos para una bola de 6 centímetros de diámetro y para la bola de 8 centímetros de diámetro pero luego ya veréis que os voy a dar las referencias para que si tenéis una bola de un tamaño diferente también podáis hacer este tipo de caja a la hora de diseñar en siluete estudio tenemos un montón de herramientas para ayudarnos a alinear correctamente los elementos uno con respecto a otros y uno de ellos es la retícula que la podéis activar con la letra g del teclado o desde la configuración de página opciones de retícula y aquí activáis y desactiváis la retícula yo en mis vídeos no la suelo utilizar porque hace que se vea bastante peor y no distingáis bien dónde están las líneas así que yo no la voy a utilizar pero utilizarla si os resulta más fácil diseñar de esta manera y lo que sí que voy a utilizar es esta opción de corte inteligente que en realidad no es que sea un nombre muy apropiado que simplemente lo que hace es mostrarnos unas guías que son dinámicas van cambiando y son estas líneas azules que hace que sea más fácil referenciar o alinear unos elementos con respecto a otros así que no voy a utilizar la retícula pero sí que voy a utilizar esta opción de aquí bueno pues vamos a empezar con la bola de 6 centímetros y vamos a empezar haciendo la parte frontal de nuestra cajita así que dibujamos un rectángulo y desde aquí vamos a darle las medidas que nosotros queramos quito el candadito para poder darle un ancho y un alto diferente a cada una de las partes del rectángulo y lo que vamos a hacer es poner de ancho de nuestra caja un centímetro más que el diámetro de la bola es decir si nuestra bola es de 6 vamos a ponerle un ancho de 7 centímetros y con respecto al alto vamos a tomar también de referencia el diámetro de la bola y le vamos a dar 3 o 4 centímetros más yo para la de 6 centímetros le suelo dar 4 más es decir nos ponemos en una altura de 10 centímetros luego veremos que con la de 8 es mejor poner solo 3 centímetros más bueno pues ya tenemos esta parte frontal y ahora vamos a hacerle la ventana que al final no deja de ser un círculo así que nos venimos a esta herramienta hacemos clic y empezamos a dibujar nuestro círculo si dejamos pulsada la tecla de shift vemos que se mantienen las proporciones de alto y ancho así que voy a hacerlo aproximada y ahora cierro candadito y voy a cambiar una de estas medidas para que demos el tamaño a esta circunferencia que va a ser la ventana ¿qué tamaño le vamos a dar? un centímetro menos que el tamaño de la bola nuestra bola tenía 6 pues le damos 5 ya lo tenemos listo y ahora lo que voy a hacer es seleccionar ambos elementos me vengo a las herramientas de alinear y voy a alinear al centro y también abajo en realidad no vamos a dejar este círculo aquí pegado ahora os voy a mostrar cómo lo vamos a mover pero es una de las formas que tenemos de colocarlo de forma correcta sin utilizar como os decía la retícula este ancho era de 7 este agujero va a ser de 5 con lo cual tenemos un centímetro a cada lado y lo que vamos a hacer es subir esta circunferencia un centímetro hacia arriba para ello nos vamos a esta herramienta de transformar voy a traerme esta ventana aquí porque la vamos a utilizar más veces vengo a mover y lo que hago es seleccionar lo que quiero mover decirle qué distancia en mi caso un centímetro y darle a la flecha de dirección en la que lo queramos mover en mi caso hacia arriba y ya lo tenemos a la distancia exacta vamos ahora a dibujar los circulitos que corresponden a los agujeros y para ello nos dibujamos otro círculo con la herramienta del programa y en este caso le podéis dar un tamaño de agujerito para pasar el lazo del que queráis tener en cuenta el tamaño del lazo que vais a poner yo normalmente lo suelo hacer de 0,5 a menos que el lazo sea muy fino que entonces lo hago un poquito más pequeño así que le vamos a dar 0,5 que va a ser medio centímetro y nos vamos a hacer una copia al lado con el atajo de teclado de control si tienes windows o command si tienes mac y a la vez le damos a la flecha derecha del teclado y veis que ya tengo otra circunferencia igual y vamos a separarla, da un poco igual la distancia, no los pongáis muy juntos pero tampoco los pongáis muy separados pero tampoco hay que ponerse muy quisquilloso con esto de la distancia de los agujeritos del lazo bueno pues lo que voy a hacer ahora es agruparlos con botón derecho agrupar o con el atajo de control o command G y voy a alinear todo en esta línea vertical para que esté todo bien alineado yo pongo los agujeritos a ojo, me refiero a la distancia con la parte de arriba pero si queréis ponerlo a una distancia exacta lo que podéis hacer es seleccionar estos dos alinearlo arriba como hicimos con esta de aquí y luego venirnos aquí y decirle pues venga lo quiero un centímetro más abajo pues lo pongo ahí y ya lo tendría listo normalmente se suele poner pues a unos 75 milímetros 0,75 centímetros pero si lo queréis a una distancia exacta pues podéis hacerlo de esa manera voy a subirlos un poquito más y lo voy a dejar así y ya tenemos nuestra parte frontal esto como queremos que sean agujeritos voy a seleccionarlo todo y voy a hacer un trazado compuesto crear trazado compuesto y si me vengo aquí por ejemplo y le doy color pues vemos que ya aparece como agujeritos así que he creado ese trazado compuesto vamos a dar ahora con la base de nuestra caja para esto nos vamos a crear de nuevo un rectángulo y las medidas del rectángulo en realidad son muy sencillas porque de ancho le vamos a dar el mismo que le dimos a la caja que en este caso eran 7 así que me vengo aquí de ancho le pongo 7 centímetros y de alto yo le doy un centímetro menos que el tamaño de la bola es decir lo pondríamos en 5 esta distancia también la podéis variar si queréis hacerla un poquito más pequeña pero bueno yo suelo utilizar esa medida y ahora es cuando utilizo esas guías azules para alinear mi base a la parte frontal que ya habíamos creado y lo siguiente que vamos a hacer es dibujarnos la parte trasera como es igual que la delantera no vamos a volver a dibujarla y lo que vamos a hacer es crearnos una copia nos venimos a las herramientas de replicar y tenemos esta opción de reflejar hacia abajo le damos a reflejar hacia abajo ya la tenemos y de nuevo con esta opción de mover lo que vamos a decirle es que nos lo mueva 5 centímetros hacia abajo y ya tenemos prácticamente terminada nuestra cajita para nuestra esfera ahora lo que nos quedaría es crear las líneas de plegado y luego fusionar todo esto así que vamos a hacernos esas líneas voy a hacer un poquito más de zoom selecciono la herramienta línea ya la tengo si queremos le damos directamente ya un carácter aquí discontinuo y ahora lo que voy a hacer es hacerme una copia con command o control y la tecla hacia abajo del teclado que me hace una copia y le digo que me la mueva 5 centímetros hacia abajo y ya la tengo en el sitio exacto y si no la podéis mover siempre un poquito con los cursores del teclado bueno pues en principio ya estaría listo he puesto estas más grandes luego las podemos hacer más pequeñas para que sea más fácil diferenciarla del resto de líneas y como decía solo nos queda fusionar voy a agrupar todo esto un momento para que veáis que el tamaño es correcto 25 centímetros que es la suma de todas estas piezas y en este caso el ancho me está tomando estas líneas pero este ancho es de 7 vuelvo a desagrupar y ahora selecciono parte frontal base, parte trasera y le doy a fusionar y fijaros porque os puede pasar esto se me ha fusionado esta parte pero la parte de abajo no bueno pues no pasa nada lo que sí que os recomiendo es que no mováis esto hacia arriba aunque es un milímetro y es muy poco y volváis a fusionar porque entonces ya nos va a medir exactamente lo mismo en este caso yo soy muy purista con estas cosas si queréis podéis desplazarlo hacia arriba y volver a fusionar como queráis pero si no lo que podéis hacer es hacer un parchecito ponemos una pieza aquí encima pequeñita seleccionamos esa pieza con shift lo que ya teníamos fusionado y lo que nos falta por fusionar y le damos a fusionar y fijaros que ya lo tenemos listo si se os queda algún nodo por este lado o alguna línea adicional os venís a la edición de puntos lo seleccionáis y lo podéis borrar pero ese truquillo por si os pasa ese problema al fusionar y bueno pues estas líneas como os dije eran muy grandes así que he agrupado con control G y las hago un poquito más pequeñas de hecho a mí no me gusta que lleguen hasta el borde porque al final si queda justo esta línea aquí es una zona de fractura del papel es una zona donde puede ser más delicado y se puede rasgar por toda esta línea de puntos así que yo la suelo meter un poquito más pero bueno ya tenemos lista nuestra caja para la esfera de 6 centímetros fijaros que fácil ha resultado esto cuando lo hagáis un par de veces vais a ver que no se tarda absolutamente nada bueno si yo tomase estas mismas medidas o referencias que he tomado para hacer la caja de 8 centímetros como puse 4 de alto lo que nos va a pasar voy a hacerlo un poco a ojo es que si os fijáis me va a pasar que va a quedar muy grande y se me va a salir del tamaño del tapete de corte de 30 por 30 así que para que no ocurra esto lo que vamos a hacer ahora es volver a diseñar desde cero esta misma caja así vamos cogiendo soltura a la hora de crearlas y lo que vamos a hacer es que en el alto le vamos a dar un centímetro menos así que volvemos otra vez voy a intentar ir un poquito más rápido esta vez la bola es de 8 centímetros bueno pues le doy un ancho de 9 y un alto que dijimos que iba a ser de 4 centímetros más en este caso serían 12 pero la vamos a hacer de 11 ya lo tengo vamos a hacer nuestra circunferencia que dijimos que tenía que ser de un centímetro menos que nuestra bola así que 7 alineo de nuevo nos pasa lo de antes que tenemos un centímetro aquí y otro aquí así que me vengo a esta ventana le digo un centímetro y ya lo tengo colocado siguiente bueno en este caso no me lo voy a dibujar otra vez me lo voy a copiar y nos hacemos la base que va a medir 9 y dijimos que un centímetro menos que la bola así que van a ser 7 a ver 9 7 y con esa opción de las guías la colocamos en el sitio correcto me he olvidado de los circulitos no pasa nada da igual el orden así que de nuevo 0,5 ahora sí necesito esto cerrado y así solo cambio 1 me creo una copia la separo en realidad no sé por qué tienen 0,7 no pasa nada le damos el tamaño correcto hacemos una copia agrupamos alineamos y de nuevo si queréis a ojo si queréis le ponéis la distancia que vosotros queráis voy a hacer trazado compuesto reflejar hacia abajo mover 7 y fijaros que ahora sí me cabe esta caja para bola de 8 centímetros en el tapete de corte ya solo nos quedaría crear las líneas de plegado lo voy a hacer de una forma diferente ahora os enseño cómo voy a fusionar todo esto y lo que he hecho es para crearme las líneas de plegado me he duplicado este cuadrado que teníamos aquí veis que al fusionar aquí hay una línea que está mal así que cojo este punto y lo borro y ahora esas líneas de plegado que también tengo por aquí y por aquí pues romper trazado soltar trazado compuesto repito que esto lo podéis hacer como lo hemos hecho antes dibujando las líneas pero bueno en mi caso si puedo ahorrarme tiempo y ya tengo elementos dibujados pues fenomenal así que aprovecho me duplico lo que utilizaba de base el rectángulo de base y saco desde ahí las líneas de plegado y ya tenemos listas nuestras dos cajitas para la esfera de 6 y para la esfera de 8 centímetros bueno espero que os animéis a probarlo espero que os haya resultado fácil si tenéis cualquier duda no dudéis en preguntarme y aprovecho también para comentaros que en mis cursos online tenéis dos cursos que están enfocados al diseño de cajas en Silhouette Studio uno es de diseño de cajas básicas para que podáis adaptarla también al tamaño que vosotros queráis y el otro es del diseño de cajas explosivas así que por si os interesan estos cursos online os dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo bueno pues hasta aquí me despido y nos vemos en próximos vídeos hasta luego ¡Gracias!